Baja el azúcar en sangre de forma natural. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, ¡quédate! Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de pequeños trucos que pueden hacer la diferencia para que tú puedas bajar tu glucosa de manera natural. Lo primero que quiero resaltar es que es muy importante tener un tratamiento nutricional. Es decir, que un especialista en el plan de alimentación te pueda ayudar a que tus niveles de glucosa estén controlados. Es súper importante mencionar que los horarios en el plan de alimentación, así como la preferencia de los alimentos que tiene el paciente, las condiciones que tiene para la elaboración y la preparación de los mismos, así como la economía, son aspectos que se tienen que valorar y que se deben de considerar de manera individual. Esto es importante mencionarlos porque obviamente el plan nutricional va a variar respecto a estos elementos. Finalmente, el que nos puede elaborar un plan maravilloso siempre va a ser el nutriólogo o el experto en control en diabetes. Un segundo tip que te quiero compartir y que puede ayudarte a bajar tu glucosa es bajar de peso, es decir, perder grasa del organismo. Increíblemente, los investigadores se han dado la tarea de buscar con precisión porque bajar de peso da este potencial de controlar la glucosa. Bueno, se debe básicamente a la disminución de la resistencia a la insulina. Esta hormona que tiene finalmente el objetivo de bajar la glucosa. Esta hormona, cuando tenemos mucha grasita en el cuerpo, puede limitar su actividad. Y entonces, pues evidentemente, le va a costar más trabajo al organismo propiamente controlar los niveles de glucosa mientras más grasa tengamos en nuestro cuerpo. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias. Bye, bye. Obviamente, esto mejora la glucosa. Y definitivamente, también puede ayudar a mejorar los niveles de presión arterial e inclusive los niveles de grasa malvados en el torrente sanguíneo. Otro elemento que tú podrías tomar en cuenta es justamente el consumo de alcohol. Inocentemente, hay muchas personas que toman bebidas alcohólicas que desconocen que pueden subir su glucosa. Por ejemplo, hay bebidas como el tepache, el vino tinto. Por ejemplo, las bebidas que se acompañan de jugos de frutas naturales, jugos envasados o refrescos, créeme que van a repercutir. Si los evitas, vas a obtener mejores resultados para tu control. Ahora, es importante mencionar que existe un riesgo muy grave de que el paciente, tras el consumo de alcohol, pueda sufrir una hipoglucemia. Es decir, un bajón de azúcar importante que pueda poner en riesgo la vida. Por eso, lo más recomendable es que el paciente evite las bebidas alcohólicas. Otro elemento que se ha estudiado mucho es propiamente el efecto de la sal. Hay investigadores que señalan que el consumo excesivo de sal puede de alguna manera interferir en el metabolismo y entorpecer los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si tomamos en cuenta esto, lo más prudente es ser muy responsables con el consumo de bisal y evitar estar en situaciones de riesgo. Otro secreto importante que valdría la pena considerar es el consumo de nutrimentos. Muchas personas no le dan el valor que tienen propiamente las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas y los minerales. Entonces, todos ellos los vas a encontrar en el universo de los alimentos. Algunos te van a ofrecer elementos que te van a ayudar al control de una manera más adecuada y habrá otros que tal vez lo que te van a ofrecer es un poquito más bajito de estos beneficios. Pero finalmente todos te pueden ayudar. Entonces, si tú te das a la tarea de comer alimentos con suficiente fibra, con suficiente agua, con suficientes vitaminas, con suficientes minerales, con suficientes carbohidratos para tu día a día, créeme que va a ser muy fácil para ti poder controlar tu glucosa. Otro elemento que es bien valioso a considerar es el consumo de fibra. La fibra es un elemento que ayuda a que los carbohidratos no sean absorbidos de manera acelerada por tu intestino y llevados al torrente sanguino para convertirse en glucosa. Cuando una persona consume suficiente fibra a través, por ejemplo, de lo que vienen siendo los vegetales, obtiene mejores resultados. Además de que puede favorecer la motilidad intestinal del paciente. Puede regular las lipoproteínas plasmáticas e inclusive ayudarnos, escucha esto, a modificar la glucosa postrandial de manera favorable. Sí me gustaría mencionar que existen diferentes grupos de alimentos. Es decir, la ciencia se ha dado la tarea de identificar qué alimentos comparten ciertas características y qué otros alimentos comparten otras características. Específicamente, los científicos han agrupado al universo de los alimentos en ocho grupos específicos. El grupo de las verduras, donde evidentemente vamos a encontrar a diferentes frutas. No es cierto, escúchenme. A las frutas y a las verduras, que son diferentes grupos. Mucha gente los ha asociado, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque las verduras tienen más fibra, ¿ok? Tienen vitaminas, minerales y agua. Las frutas también tienen vitaminas, tienen minerales, tiene agua. Pero, predominantemente, te van a ofrecer elementos como son los carbohidratos. Entonces, debes de saber que son dos grupos diferentes. Que se parecen, pero no son del todo igualitos. Tú sí los puedes intercambiar entre ellos. O sea, si puedes intercambiar, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? Un pedacito de brócoli por medio chayote. Es lo mismo. Prácticamente te va a ofrecer lo mismo. En las frutas, tú podrías cambiar 18 uvas por medio plátano o por, ¿qué te gusta? Una taza de sandía. Entonces, tú los puedes intercambiar siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo. Pero no puedes cambiar, por ejemplo, una taza de fresas por lo que viene siendo que te gusta un jitomate. Porque no pertenecen al mismo grupo. Ahora, es importante mencionar que existe otro grupo que son los cereales que tienen carbohidratos. Las leguminosas que también tienen carbohidratos. Las proteínas que te van a dar la oportunidad de sentirte saciado. Claro que sí, los lácteos, las grasas y no menos importante, los azúcares. Es importante que tú sepas que no puedes cambiar, por ejemplo, un huevo por, ¿qué te gusta? Medio aguacate, ¿no? O un tercio de aguacate. El huevo es una proteína y el aguacate es una grasa. Entonces, si tú no identificas esto, puedes cometer errores en tu plan de alimentación. Entonces, delimita cuáles son los ocho grupos y puedes intercambiar los entre ellos. Siempre y cuando pertenezcan los alimentos a este mismo grupo para que te sea más fácil el control de tu glucosa. Y es importante que en tu comida hayas incluido al menos un alimento de los tres grupos básicos. ¿Esto qué significa? Que sería muy importante que te dieras a la tarea de que en tu plato siempre haya frutas y verduras. Esto sería genial. Que en tu mismo plato haya cereales y tubérculos. Así como leguminosas o productos de origen animal. Si tú alobaras un plato donde tengas estos tres grupos, es muy probable que estés eligiendo una alimentación más saludable que si te das a la tarea de hacer errado alguno de ellos o propiamente te excedes en uno de manera exagerada. Siempre trata de equilibrar tu plato para que te des a la tarea de tener un mejor plan de alimentación. Si a ti te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones tanto de Facebook como de YouTube. Sígueme en TikTok, Instagram y todas mis plataformas para que cada día aprendas más de cómo cuidar tu salud. Y seas un paciente capaz de controlar tus niveles de glucosa e inclusive poder bajar de peso de una manera más saludable. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!